Agentes de la División de Investigación Criminal Divincri capturaron a Riserio López Mesía. El detenido era solicitado por el juzgado mixto Rodríguez de Mendoza en Amazonas, pues es acusado de violar y embarazar a su sobrina de 11 años. El hecho ocurrió en la localidad de Tocuya, distrito de Chachapoyas. López Mesía era buscado desde noviembre del año pasado y había fugado a Piura. Según testigos, el prófugo se había escondido en el centro poblado Yumbe, en la provincia de Huancabamba. Él era buscado desde el año pasado, desde noviembre, fecha en que la mamá, al percatarse que la niña estaba embarazada, lo lleva a la posta médica y ahí es donde le dice que el que lo ha violado es el tío. Por ello de que ya la fiscalía dispone de su orden de captura. La estrategia del presunto violador era pasar desapercibido en una zona agreste, más aún por las lluvias, que sería difícil encontrarlo. Sin embargo, no pudo huir de la justicia y fue detenido ayer por los agentes de Piura. Riserio López era trasladado hoy a Chachapoyas para ser juzgado por este caso. Se encontraba escondido en una localidad de Huancabamba, en un cacerío. Es más, fungía de ayudante de un curandero. En Huancabamba estaba todavía a una cierta distancia, en una zona que es un poco, es zona rural, no en la misma ciudad. Está escondido y ha sido producto de un óbice, Orientación Vigilante y Seguimiento, de nuestra unidad, la Dirección de Investigación Criminal Piura, con apoyo de la DIGIMI, que luego de un paciente, de una paciente en búsqueda, ha sido capturado. El sujeto ofreció resistencia al momento de su captura, pero fue reducido. La niña que quedó embarazada producto de la violación ha dado a luz este martes. Gracias. Gracias.